¡Wow! ¡Qué carrera! Jerry está a la cabeza y Crocomile no se ve muy feliz. ¿Qué pasa? ¿Le está tirando huevos a Jerry? ¡Eres un tramposo, Crocomile! ¡Oh no! ¿Estás bien, Jerry? ¡Supercamión! ¡Frank! ¡Tienen que ayudarlo! ¡Oh no! ¡Jerry está atrapado en el barro! ¡Eres muy malvado, Crocomile! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Hay mucho barro! ¡Oh no! ¡Supercamión y Frank también se quedaron atascados! ¡No pueden dejar escapar a Crocomile! ¡Es hora de transformarse! ¡Wow! ¡Es supercamión monstruoso! ¡Mira esas ruedas gigantes! ¡Ahora es el momento de ayudarlos! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Oh no! ¿Puedes empujarlos a ambos al mismo tiempo, supercamión monstruoso? ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¿Alguien puede ir tras el villano? ¡Sí! ¡Supercamión monstruoso puede hacerlo! ¡Supercamión! ¡Lo tienes! ¡Prepárate, Crocomile! ¡Con cuidado, supercamión monstruoso! ¡Hay huevos de barro por todas partes! ¡Pero qué habilidades más increíbles! ¡Oh no! ¡No te rindas, supercamión monstruoso! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Puedes correr! ¡Pero no puedes esconderte, Crocomile! ¡Oh no! ¡Un deslizamiento de tierra! ¡Tienes que salvar a tus amigos, supercamión! ¡Frank! ¡Jerry! ¡Tienen que huir! ¡Pobre Jerry! ¡Tiene una rueda desinflada! ¡Más rápido, supercamión monstruoso! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh no! ¡No hay tiempo para huir! ¡Tienes que usar la ST-3000! ¡Sí! ¡El superrayo telequimético! ¡Lo hiciste, supercamión monstruoso! ¡La pared de rocas detuvo el deslizamiento del lodo! ¡Ahora! ¡Tienes que detener al villano! ¡Ríndete, Crocomile! ¡Se acabó! ¡Supercamión monstruoso! ¡Cuidado! ¡Gran movimiento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Crocomile! ¡Parece que eres el que está atascado ahora! ¡Ese neumático nuevo se ve muy bien, Jerry! ¡Oh! ¡Y creo que alguien se arrepiente del caos que causó! ¡Buenos días, Lily! ¡Buenos días, bebés! ¿A dónde se dirigen con esos cascos? ¡Ah! ¡A un viaje al campo del sitio de construcción! ¡Qué divertido! ¡Lindo viaje! ¡Ah! ¡Cuidado, Yerx! ¡Agarrese, bebés! ¡No hay nadie aquí que pueda bajar el puente! ¡Puedes esperar hasta que llegue la ayuda, Lily! ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Supercamión sabrá qué hacer! ¡Cole! ¡Hay una emergencia en el canal! ¡Lily y los bebés están atrapados en el puente! ¡Puedes ayudar! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer, supercamión? ¡Bien pensado! ¡Necesitamos un vehículo que pueda navegar por el canal! ¡Bien pensado! ¡Rápido, supertruck! ¡Atrápalo! ¡Buen atajada! ¡Ah, qué bellera! ¡Buen querido! ¡Apúrate! ¡Usa la red! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Súpercamión! ¡Lily no puede aguantar mucho más! ¡Rápido! ¡Usa el ST-3000! ¡Rápido! ¡Puedes usar el rayo telequinético para cerrar el puente! ¡Oh, Hipsbrew! ¡Ay! ¡Aguanta, Lily! ¡Está todo bien! ¡Solo inténtalo de nuevo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Realmente lo estás haciendo! ¡Gracias al cielo! ¡No te preocupes! ¡Ahora estás a salvo! ¡Y aquí estamos! ¡Estoy muy contento de que hayan podido hacer su paseo, bebés! ¡Tienes razón! ¡Súpercamión realmente salvó el día! ¡Como siempre! ¡Buena idea, Súpercamión! ¡El equipo de construcción debería ver cómo arreglar el puente! ¡Diviértanse, amigos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Garry claramente está disfrutando su trabajo! ¡Sólo hay que mirarlo! ¿Qué fue eso, Gary? ¿Escuchaste ese ruido? ¡Santos cielos! ¡Garry! ¡Rápido! ¡Escóndete en alguna parte! ¡Es un fantasma! ¡Oh, no! ¡Te ha encontrado! ¡Necesitamos ayuda! ¡Quédate aquí, Gary! ¡Voy a llamar a Súpercamión! ¡Hola, Carl! ¡Tenemos una emergencia! ¡Gary, el camión de basura está siendo perseguido por un fantasma! ¡Hay que ayudarlo! ¡Está aterrorizado! ¡Ja, ja! ¡Ah-há! ¡Súpercamión! ¡Ese fantasma es demasiado rápido! ¡Vas a tener que ser más rápido para alcanzarlo! ¿En qué vehículo te vas a transformar, Carl? ¡Ah-há! ¡Má-lá-lá-lá! ¡Má-lá-lá-lá-lá! ¡Ah-há! ¡Ah-há! ¡Un super camión de carreras! ¡Asombroso! ¡Mira super camión! ¡El fantasma está tratando de escapar! ¡Con rapidez! ¡Corre tras él! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, señor fantasma! ¡No tienes a dónde escapar! ¡Hay algo extraño en este fantasma! ¡Creo que alguien se esconde debajo de esa tela! ¡Bueno, super camión! ¡Creo que ahora finalmente podemos descubrir quién se esconde debajo de ese disfraz de fantasma! ¡Ajá! ¡Sabía que no eras un verdadero fantasma! ¿Por qué hiciste eso, Jerry? ¿Estabas practicando tu acto para el próximo Halloween? ¡Ya veo! ¡Sin embargo, Gary se asustó mucho por este acto! ¡Pensó que eras un fantasma real! ¡Está bien ahora! ¡El misterio se ha resuelto! ¡Y Gary se ha salvado! ¡Eso es muy amable de tu parte, Jerry! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Súper camión, ¿qué estás haciendo? ¡Súper camión! ¡Es un bromista! ¡Adiós a todos! ¡Y diviértanse en Halloween! ¡Oh, hola, Carl! ¿Qué estás viendo? ¡Es bebé Rocky! ¡Guau! ¡Qué magnífico aterrizaje! ¡Carl, alguien necesita de súper camión! ¡Rápido! ¡Molán y Piu Piu visitan nuestra playa hoy! ¿Estaban jugando frisbee cuando de repente... ¡Piu Piu desapareció junto con el frisbee! ¡Nadie sabe lo que le pasó a Piu Piu! ¡Carl, por favor! ¡Ayuda a Molán a encontrarlo! ¡Súper camión está aquí! ¡Molán, ¿qué pasó? ¿No estabas prestando atención y perdiste a tu amigo? ¡Tenemos que encontrar a Piu Piu! ¡Él debe estar en algún lugar cercano! ¿Qué pasa, súper camión? ¡Súper camión, tienes que hacerte más grande para poder moverte por la playa! ¡Es la hora de transformarte! ¡Es la hora de transformarte! ¡Súper camión resorte! ¡Increíble! ¡Chad dice que se dio cuenta de algo extraño en la pista de carreras! ¡Es buena idea! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Mira! ¡¿En serio? ¡Es Piu Piu! ¡Oh no! ¡Todos van hacia Piu Piu! ¡Súper camión! ¡Sálvalo! ¡Piu Piu Piu! ¡Apúrate! ¡Hay muchos carros que vienen hacia nosotros! ¡Súper camión! ¡Súper camión! ¡Debes salvarlo! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Aguanta, mi pequeño amigo! ¡Muy bien, súper camión! ¡Ahora puedes lanzar a Piu Piu! ¡Estás a salvo ahora! ¡Un abracito! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Bueno! ¡Ese fue un día intenso! ¡Creo que se merecen vacaciones, mis amigos! ¡Disfruten! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Carl! ¡Hola, Carly! ¡Tenemos una gran elección hoy! ¿Están emocionados de saber quién será el nuevo alcalde de AutoCity? ¡Están haciendo un gran trabajo preparándose para la celebración más tarde! ¡Oh, oh! ¡Alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que vayas a casa de inmediato! ¡Es Frank en el ayuntamiento! ¡Se ve preocupado! ¡Es casi la hora de anunciar quién será el alcalde! ¡Pero Matilda y Amber no están allí! ¡Miren esa multitud! ¡Y el pobre Frank está parado ahí solo! ¡Amber y Matilda son siempre confiables, Carl! ¡Nunca llegarían tarde a un evento tan importante! ¡Será mejor que veas lo que está pasando! ¡Está bastante tranquilo ya que todos están en el ayuntamiento! ¡Ahí están! ¡Hola, Amber y Matilda! ¡Deberían estar en la alcaldía ahora mismo! ¿Qué pasa, Matilda? ¿Perseguías a un ladrón y te sobrecalentaste? ¿Y Amber se quedó para cuidarte? ¡No es de extrañar que elijan a uno de ustedes para ser alcalde! ¡Probablemente no deberían conducir así! ¡Supercamión, puedes ayudar! ¡Aha! ¡Aha! ¡Un súper camión policía! ¡Eso es genial! ¿Estás bien, Matilda? Una persecución a alta velocidad puede sacarte mucho de encima. ¿Matilda ya está fría, Amber? ¿Lista, Matilda? ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Enciende la sirena, súper camión policía! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Aquí tienen, señoritas! ¡Tomen su lugar con Frank! ¡Sí, Matilda! ¡Ahora elijamos al mejor alcalde que AutoCity podría tener! ¡Vamos a resolverlo! ¡Por favor, Frank! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Súper camión policía! ¡Haz algo, por favor! ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¡El propulsor de helicóptero ST-3000! ¡Rápido, súper camión policía! ¡El viento podría volver a levantarse y volarlo! ¡Son resultados! ¡Rápido, Frank! ¡Escuchemos los resultados! ¡Y el ganador es... ¡Matilda! ¡Felicidades, alcaldesa Matilda! ¡Gracias por tu ayuda hoy, súper camión! ¡Felicitaciones, Amber! ¡Porque siempre estás ayudando a otros, Matilda te ha nombrado alcalde asistente! ¡Qué gran equipo!